Buenas noches a todos, es un placer visitar sus hogares una vez más con lo más actual de la información. Así es que estamos listos para empezar T13 Noticias. Iris, buenas noches. Buenas noches. Iniciamos con las noticias. Para garantizar la seguridad ciudadana, agentes de la Policía Nacional Civil continuaron con los operativos. Este día se realizaron 54 allanamientos en la colonia San Rafael, donde se logró la captura de 18 supuestos integrantes de la clica Batos Locos de la Mara Salvatrucha. La colonia San Rafael en la zona 18 fue el escenario de un vasto operativo realizado por agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público en busca de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. 17 de los capturados pertenecen a la clica Batos Locos y uno más fue detenido por otro caso. Fuentes policiales revelaron que con las capturas se logra dejar fuera de funcionamiento a esa estructura criminal, tomando en cuenta que los líderes ya están tras las rejas. Las personas detenidas hoy específicamente son los del rango más bajo dentro de la estructura criminal. Ellos eran banderas, eran los que avisaban los momentos en que la Policía Nacional Civil entraba y salía de esta colonia. Ellos tenían a su cargo la vigilancia de las víctimas de extorsión y el cobro de las mismas. Según las investigaciones, esta agrupación delictiva cobraba semanalmente entre 15 a 20 mil quetzales a comerciantes y autobuses urbanos en varias zonas. Entre los capturados figura William Randolfo Galicia Cardona, de 40 años, a quien el ente investigador señala de ser uno de los encargados de la estructura. Fueron investigados durante más de seis meses por la Unidad de Delitos contra la Vida porque también están siendo investigados por diferentes asesinatos cometidos en estas colonias, por lo que fueron puestos a disposición de los tribunales. Como parte de los operativos, se implementaron tres anillos de seguridad en el perímetro y se instalaron puestos de registro para mantener el control. En la 18 avenida de la colonia San Rafael 2, las fuerzas de seguridad localizaron varias viviendas abandonadas que podrían ser guaridas de delincuentes. En dos de ellas ingresaron para realizar excavaciones con el afán de ubicar una fosa clandestina donde aparentemente sepultaban a sus víctimas. Importante actividad de la Policía Nacional y ahora vamos hasta el occidente del país donde también hay noticias que trasladar. Los dos sacerdotes que fueron capturados ayer en Santa Cruz de Quiché, acusados de abusar sexualmente de un menor de 17 años, hoy recobraron su libertad por falta de pruebas ante la alegría de los feligreses que exigían justicia para los párrocos. Esta tarde, los dos sacerdotes capturados en Santa Cruz de Quiché, recobraron su libertad, en medio de muestras de alegría de miles de católicos que exigieron durante toda la jornada justicia. Se consideró que la declaración del agraviado Cristóbal Cochchamán no era suficiente para dictar auto de procesamiento penal en contra de los sacerdotes Felipe Neri Quintanilla y Teoro Chitic Morales, ya que se puso a la vista del juzgador un acta suscrita en la comunidad Lanzetío de Uspantán, donde esta persona ha tenido conflictos con la comunidad. Lo acusan de tratar de estafar a la gente en su comunidad. Es que también al inicio del procedimiento de investigación declaró a esta persona que era menor de edad y se estableció en la audiencia respectiva de primera declaración de los sacerdotes que esta persona es persona mayor de edad. Las reacciones dentro del pueblo católico fueron de satisfacción. Feliz, feliz, la bendición del Señor ha estado y nunca perdimos la fe. Estamos en el año de la fe y nuestra fe aquí está. Porque ustedes saben que los delitos de que lo acusaban eran algo grave, pero nosotros conociéndolo teníamos la certeza de su inocencia. Reportó Oscar Toledo para T13 Noticias. Comercientes ubicados en la 6ta avenida y primera calle de la zona 9, a cercanías del mercado de la terminal, cansados de la delincuencia y la poca presencia policial, retuvieron a un delincuente, a quien vapulearon e intentaron linchar. El presunto asaltante había despojado minutos antes de sus pertenencias a una mujer. Los inconformes amarraron al delincuente a un poste y lo rociaron con gasolina. Al lugar acudieron paramédicos de los bomberos municipales, quienes le brindaron asistencia y posteriormente fue trasladado por la policía hacia la torre de tribunales. Y lamentablemente también hay actos de injusticia en esta toma de decisiones. Hace varios años que en nuestro país se vienen dando casos de linchamiento, pobladores deciden tomar la justicia en sus manos. Situación lamentable debido a que cualquier ciudadano puede ser confundido con un delincuente y sufrir heridas graves y hasta la muerte. Este es el caso de un joven que fue linchado en Lomas de Portugal al ser confundido con un asaltante. Tan solo el organismo judicial es el ente encargado de impartir justicia en el país. Este es el caso de un joven que fue vapuleado en la colonia Lomas de Portugal, zona 1 de Misco, por un grupo de jóvenes conocidos en el sector por ser violentos. Se presume que los agresores habían consumido licor y drogas. Las cámaras de seguridad son testigas y grabaron el momento de la golpiza. La madre de la víctima relata que fueron momentos de angustia al ver a su hijo desmayado a consecuencia de los golpes. Cuando él entra, para cuando lo vuelven a sacar, más o menos alrededor de media hora, que es donde lo estuvieron torturando, a él le hicieron quemadas de cigarro, le quitaron la pantaloneta, la verdad es que no sé qué tanto fue lo que le hicieron. Habiendo suficientes pruebas, el Ministerio Público no avanza con las investigaciones. La familia logró obtener fotografías comprometedoras de los vándalos que publican en Facebook el consumo de drogas. Habiendo suficiente evidencia, pues las autoridades han tardado toda una eternidad para nosotros al resolver este caso. Cuando yo llego a la patrulla, oigo que estaban gritando que lo iban a quemar y que si no lo consignaban los de la PNC, lo iban a quemar y lo iban a ir a tirar al barranco. ¿Estas personas son de la colonia? Sí, los cuatro pertenecen aquí a la colonia, uno no sé en realidad exactamente dónde es donde vive. Pese a la presencia de la PNC en el lugar del hecho, no se procedió a la captura de los agresores al ser identificada la víctima. En realidad deja mucho que desear porque ellos debieron de haber resguardado en primer lugar la vida de mi hijo. Ellos estaban viendo y la evidencia estaba ahí de que los agresores eran los muchachos que estaban ahí acusándolo a él. Y sí me salvé pues porque llegó un momento en el que ya no podía ni hablar de la sangre que tenía en la boca porque de todos lados me salía sangre. Los agresores se encuentran en libertad sin ser juzgados. Familiares esperan que se haga justicia para evitar que vuelva a ocurrir este tipo de hechos y así evitar la muerte de un ciudadano. Las imágenes hablan por sí solas, este es un acto completamente ilegal. Ninguna persona tiene el derecho a agredir a otra. Vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. En otra información, después de conocerse supuestas anomalías en el Ministerio de Desarrollo Social, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, indicó que esperará el informe de la ministra Lucy La Infiesta para decidir el futuro del Mides. Y esta tarde el mandatario juramentó a Manuel Vicente Roca Meléndez como nuevo interventor de la Dirección General de Migración. Tras un plazo fijado a la ministra de Desarrollo Social, Lucy La Infiesta, de entregar un informe detallado sobre las posibles anomalías dentro del listado de beneficiarios de los programas Mi Bolsa Segura y Mi Bono Seguro, el presidente Otto Pérez Molina indicó que más de 18 mil nombres aparecen duplicados en el listado de beneficiarios y pidió respuesta de la ministra. La gran mayoría, si no la totalidad de las 18 mil 500 personas que nos aparecen con nombres repetidos, dice ellos que pueden demostrarlo, que efectivamente los programas de controles que tienen establecidos están funcionando y que no habrían las repeticiones o la misma persona que nos haya cobrado dos veces. Mañana Lucy La Infiesta expondrá el informe solicitado por el mandatario de manera pública en conferencia de prensa. El presidente dijo que analizarán los datos presentados y conforme a eso, decidirá si efectúa los cambios. Estoy dispuesto, si hay anomalías, a llevar estas denuncias a donde corresponda y hacer los cambios que correspondan. Pero primero tengo que escuchar el reporte, porque nosotros lo que hicimos fueron prácticamente esos reparos, ahora queremos oír los descargos y queremos escuchar qué es lo que nos tienen que decir ellos. Por otra parte, tras regresar de su visita a Zacapa, el presidente juramentó al nuevo interventor de migración, Manuel Vicente Roca Meléndez, quien al asumir el cargo desempeñará una reingeniería y cambios dentro de migración. Según el mandatario, Roca Meléndez podría ocupar el cargo de director posteriormente. A continuación vamos con el tema de salud. Continúa la alerta roja en Santo Domingo, Xenacoc, tras masiva intoxicación. Los comerciantes del lugar reportan grandes pérdidas económicas por cierre del mercado municipal. Maynor Espinosa estuvo este día en el lugar y tiene la información. Buenas noches, Maynor. Buenas noches, amables televidentes. Así es, esta tarde estuvimos en Santo Domingo, Xenacoc, en donde pudimos observar que varios comercios se encuentran cerrados, así como el mercado. Esto como una medida preventiva ante la alerta roja que prevalece en este lugar luego de que fallecieran dos menores y un adulto el pasado miércoles al haber ingerido alimentos contaminados. visitamos también el centro de salud de esta localidad y nos informaban que más de 50 personas presentaron diarrea y algunos síntomas estomacales. Estas son las reacciones que les presentamos a continuación. Pues la verdad estamos solamente en las tiendas, es donde estamos comprando más, porque no podemos salir a comprar en el mercado ni fruta ni verdura, solamente las que están embolsados, sellados en lata. Y todo lo que es el comercio de lo que es frutas y verduras están completamente pendientes. ¿Carnicerías? También están cerrados en todos los lugares. Yo tiré, compré mi tomate y todas mis cositas las que una mujer necesita en la cocina, yo lo tiré. Porque algunos dicen que no sirve. Por eso nosotros hicimos así, lo recogimos todo y lo tiramos. Ahora tiene que salir uno, tiene que salir a comprar. ¿A dónde compra? Allá en Chimaltenango. Ellos no se van porque hay un asmisivo que está trabajando, ella nos traje el allí, porque esa es la única manera que tenemos que hacer, porque casi ahora estamos asustados. ¿Y ir a comprar, a dónde estarían ustedes siguiendo a traerse? En las tiendas. ¿En las tiendas? Sí, en las tiendas. ¿Pero si quiere carne o verduras? No compramos, aguantamos, mejor no aguantar y no comprar esas cosas. Como pudo observar, la situación es preocupante en Santo Domingo, Xenacoc. Las personas están pasando por una escasez de alimentos y se ven obligados a comprar en los mercados de Chimaltenango, en Zumpango, así también como en San Lucas. T13 Noticias le estará dando seguimiento a lo que pueda ocurrir en aquel lugar en donde varias personas siguen siendo afectadas por esta bacteria. Regreso a Estudios Centrales. Adelante, don Carlos. Realmente una situación muy difícil de superar. Esperamos una pronta solución.